Música Que fueron para tarjeta Se viene con la pelota abierto, pelea, lucha y no puede Menes jugando por allí para Lugones, la banca al 7, termina perdiendo Con estado, Fernández Silva, la personal de Fernández Silva Con 11 los Andes, Pereira, enganchó bien hacia el medio, Pereira Pasan, saca Chispa, no consigue los 3 puntos, hace mucho que no consigue ganar Pelegrino, era para Ibáñez, el rebote igual le queda Joaquín, Ibáñez Pelé a Ibáñez, pierde Con Rodríguez, Gaona engancha y pierde con Medina Y este que juega para Vivas Se viene Julián Vivas, finalmente pide mano, nos dice que no El lateral lo hará Regules Deja con Regultierre, no, Medina Elmo La pone contra la suela Freire, la aguanta bien Freire Lo van haciendo rápido Montani La filtra para Pascual Cierra bien al piso Por allí Luca Medina Baja Bettini para Galeano, que entró metido Claudio Va Claudio, si es Galeano Quiere tirar un plomerito Quemer, la figura de Cerato, toca para Gabona, el piso Medina La divisoria Baja García Juega para Escatolaro Pelota abajo de Medina Yo me voy con el amigo Crosta, mañana para Escalada, para Taller Flandria A partir de las 14 La pelota que muera sobre el sector derecho para el ataque de Pereira Penetración de Pereira Y en última instancia cierra Medina Este que conecta de cabeza Cambiándole la trayectoria a la pelota Y ahora lo quiere ganar el quemero Por afuera pasa Medina Adentro, caballero Centro La entrega para Medina De primera, el centro de Medina Buen centro de Medina Frontini que sale Rebota largo para Medina Lucha Medina y gana Y manda centro Igual quemero Juega limpio para Medina Va a sacar primero bien al cerro Y abrieron para él Surca la banda izquierda Casuso, centro de Medina No puede Seleca Por el otro lado, caballero Centro Bartolo Ancho Berri Medina se tira al piso ¿Qué es eso? Nada Aguirre, centro atrás Moreno Deantero la categoría sin duda Salva tierra Cae, salva tierra Falta para fundir José Usted es muy bueno Centro atrás para Medina Viene Julián Medina pasa adentro Caballero Al primer palo Selec Y a la individual de Medina Falta, sí, correcto De Acazuzi Colegiales 0 a 0 Y la primera pelota es de Medina En esta etapa complementaria El rápido Lugones Va por allí Juan Saborido Sale bien Lucas Medina Una galeza Jefe de prensa Casuso de Gustavo Gurusano Para Vicky Gurusano que se está recuperando Y mirando el partido Desde el sanatorio Mistre Bueno Moreno Medina Va Medina la personal Sigue Medina Engancha Medina En terreno Visitante Medina Amaga bien Tira caño Medina es lindo No hay nada Dice Sabine No se le va a jugar bien Medina Y el centro Atrás con Medina Dentro de Medina Caballero Tango Fredlich Para cambiar la historia La hizo bien a Casuso Y se viene Lucas Medina Atacando Juega por allí Para que se venga Alejandro Magno Finalmente Le queda Medina Se manda al ataque Medina El pase para Caballero Está peligro Junta el rebote Medina Pica Bartolo Pelota para el surgo Y es buena va Bartolo La va filtrando para Medina Medina Ancho a ver Ha salido mucho Como es Torres Ahora si lo encontró Medina 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 Bartolo para pegarle Viene con Rosquita Medina Buen pase de Medina Para Bartolo Por arriba Bartolo Antes que la cambie Sin costado Para Medina Bochazo largo de Medina Para Franco Caballero Ya lo tiene Simapuch Por eso recarga Medina Que mete el Maporro largo Caballero habilitado Va Caballero habilitado Otra no La queda mitad de camino Que bien que la penosa Salva tierra A las 19 Un partidazo Quilmes Frente a Tigre Todo por esta pantalla Se va a cesar Ante uno más Bueno Pero se lo dije yo también Ahora se enganchó Pero le dije No 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 le dije